¡Suscríbete al canal! El programa el día 22 de julio del 2015, este programa va a salir el próximo fin de semana y bueno quiero felicitar cálidamente a nuestro amigo Rolando Rodarte porque hoy es su cumpleaños, entonces Rolando a nombre del staff y el equipo aquí de Expansión Industrial, a todo también todo el equipo y staff que integra el grupo Metalco que son los operadores de las instalaciones aquí en las Torres del Sol donde se encuentra nuestra oficina aquí en Mexicali. Enclavada en Francisco L. Montejano, entonces estamos muy contentos que se hayan rescatado este edificio, que lo estemos operando, pues muchas empresas y hombres y mujeres que todos los días venimos aquí a hacer lo que mejor y lo que más nos gusta hacer que es nuestro trabajo, entonces gracias y felicidades de antemano. También a mi compañera Marta Ley, se me olvida también su cumpleaños, una felicitación también muy cálida mi amiga Marta Ley. Y bueno, vamos a entrar ya en materia, amigos del auditorio, me dio muchísimo gusto, así como siempre cuento mis anécdotas de cuando estoy yo en Monterrey y me marca Rodolfo Andrade a mi entonces oficina en Monterrey, Nuevo León, para que nos coordináramos y dedicar una edición especial en aquella revista Twin Plan News para hacer una edición especial para Mexicali. Y pues ya he platicado yo esta anécdota muchas veces porque ya pasaron casi 20 años de esta situación y quiero decirles que me da muchísimo gusto y retomo el tema porque el trabajo y el quehacer de nuestro primer invitado, que me da mucho gusto tenerte aquí en el estudio, Rodolfo Andrade Pelayo. Bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás, Rudy? Un gran amigo, una persona que aprecio muchísimo porque ha estado muy metido en todo este tema del desarrollo económico, no de ahorita sino de tres décadas, yo creo, me atrevería a decir, desde el kinder, Rodolfo, desde el kinder, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, desde hace varios, muchos años ha estado muy involucrado en este tema y bueno, pues, me habla en el 2002, 2003, ¿no? 97. Sí, bueno, fue en el 2003 para la creación del Instituto de Desarrollo Económico que se enclavó muy atinadamente en CETIS, se incubó en CETIS Universidad y hablando de esta gran institución, me da muchísimo gusto recibir nuevamente aquí en el estudio al doctor Francisco Vélez Torres, quien es el director de posgrado en la administración del sistema CETIS Universidad. Doctor, Paco, bienvenido. Muchas gracias, Rosa, que amable. Gracias. Gracias por estar aquí, por tu tiempo tan valioso de igual forma. Francisco también, un entrañable amigo y gente muy dedicada a este tema que ahorita vamos a platicar, ¿qué nos depara para este 2015? Pero bueno, todo en la vida, si no hacemos un alto en el camino y vemos lo que hemos realizado, cómo nos hemos preparado en materia, porque todo tiene que ver con la profesionalización de los operadores y desarrolladores económicos de, no solamente de Baja California, sino de México. Porque quiero dejarle los micrófonos ahora sí a Rodolfo, para que nos recuerde cómo fue ese convenio con la Universidad de Oklahoma, Rodolfo, porque de ahí viene todo, ¿no? Cómo ustedes, estando en la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, deciden irse a preparar a Estados Unidos, ¿no? Para realizar el quehacer, ¿no? Que es de la promoción y la atracción de inversión para nuestra entidad. Bienvenido. Gracias, Rosa. Gracias por invitarnos. Sí, mira, te platico un poquito de historia de este tema. En ese momento, en ese momento de Mexicali, terminando los noventas, recordamos que estábamos viendo una atracción de inversión tremenda en todo el boom de las empresas electrónicas y estaban creciendo los parques industriales, estaba haciéndose realidad todo el Mexicali Industrial inducido. Entonces, había un movimiento muy padre en la ciudad, había mucho crecimiento, teníamos la Garita Nueva, teníamos el Gas Natural, teníamos los parques de primer nivel. Está el Comité de Vinculación empezando a funcionar. Entonces, ya el ecosistema de desarrollo económico estaba, de alguna manera u otra, formándose muy bien. Pero faltaba un elemento importante, que es el elemento humano. El tema de la profesionalización en desarrollo económico es algo que no se estudia en la escuela. O sea, no hay una carrera que se llame licenciado en desarrollo económico, sino todos los que estamos involucrados en este tema, pues de una manera orgánica vamos entendiéndolo y vamos practicándolo. Y así como estuviste en tu implante y conocías el tema allá en Monterrey y en otras partes de México y cuando viniste para acá. Entonces, vamos aprendiendo todos con la vida. En este caso, hubo pioneros en el tema de la educación en desarrollo económico que vieron hace más de 30 años, que salieron y se capacitaron. En ese entonces, en la Universidad de Oklahoma. La Universidad de Oklahoma en Estados Unidos tiene un instituto que se llama Instituto de Desarrollo Económico, que tiene más de 56 años de existir. Entonces, es una vida para una escuela. ¿Y por qué Oklahoma? Bueno, pues Oklahoma no es como los polos de desarrollo oeste y oeste de Estados Unidos, que se desarrollan de una manera muy dinámica, sino que ellos necesitaban provocar e inducir un desarrollo económico importante y por ende arman este instituto. Y ahora, hoy en día, pues es como lo es MIT para Ingeniería y como lo es Stanford para Ciencias Administrativas, el IDE de Oklahoma es para Desarrollo Económico. Entonces, ahí estudió un Eduardo Martínez Palomera, un Javier Rivas, un Manuel Rubio. Me toca a mí estudiar y cursar dentro de la Universidad de Oklahoma en el instituto. Nos graduamos de ahí. Roberto Reyes. Roberto Reyes, también sale del instituto. Obviamente ellos, todos salimos hace más de 20 años de este esfuerzo. Y cuando estábamos nosotros promoviendo parques industriales y demás, ya al principio del 2000, 2001, 2002, me encuentro aquí en el Araiza, en ese entonces el Araiza, en Mexicali, sentado en el lobby, yo iba por un cliente del parque industrial, y me encuentro sentado en el lobby al que fue el dean que me firmó el diploma de graduación, un gringo de Luisiana, ¿no? Entonces le digo, pues, ¿qué estás haciendo aquí en Mexicali? Y me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me contrató el Valle Imperial para hacerle un estudio de desarrollo económico y vengo a una escuela donde va a haber una plática del puerto de Ensenada y de otros proyectos de desarrollo económico que hay. Y le digo, ¿no será el CETIS? Sí me dice, voy al CETIS, no estoy esperando el taxi. No, pues yo estoy a Raiden, en ese entonces yo iba a abrir la conferencia. Entonces coincidió, vamos al CETIS, en ese entonces sigo participando mucho en CETIS ahora como asociado de YENAC, pero en ese entonces estábamos, seguíamos muy ligados, y le comento, ¿sabes qué? Le empiezo a platicar de CETIS y le digo, ¿sabes qué? CETIS esto, CETIS lo otro. ¿Por qué no armamos algo para empezar la profesionalización en temas de desarrollo económico? Al mes siguiente nos estábamos sentados el ingeniero Blancas con el rector de la Universidad de Oklahoma y se firmó un MOU y ahí empezó en el 2003 un proceso de certificación de los programas. Ahora, nomás hago un preámbulo, la Universidad de Oklahoma tiene el instituto, pero hay un órgano rector de todos los programas de desarrollo económico de Estados Unidos y de todos los centros de desarrollo económico, haz de cuenta como una asociación de SEDECOS y de CDIs y de profesionales encargados del desarrollo económico en lo privado también, porque hay mucho consultor. Entonces hay una gran asociación que se llama Consejo Internacional de Desarrollo Económico, que es un órgano rector tanto de los programas de capacitación como de las certificaciones que se dan a esos programas, porque hay un grado en Estados Unidos, así como hay el contador público certificado, hay un desarrollador económico certificado y es un grado profesional. Entonces la Universidad de Oklahoma y su instituto se adhieren a este gran órgano de certificación y nosotros al momento de querer accesar a tener un programa certificado, pues nos vamos al órgano certificador internacional. Y eso tardamos un año, 2003 a 2004, un equipo de trabajo donde estaba Manuel Rubio, Francisco Vélez, de parte de CETIS, Roberto Reyes, David Dodd, que es el americano que es el ligue de nosotros con este instituto, después se integra Martín Martínez, en su momento Marco Carrillo en el área de posgrado de CETIS y se arma un equipo de trabajo muy padre que logra certificar los primeros cursos de CETIS. Que fue con lo que se arrancó en el 2004. Que fue con lo que se arrancó en el 2004, con el fin de básicamente enfocados a compartir experiencias y a profesionalizar los temas propios de desarrollo económico, porque el desarrollo económico tiene su propio lenguaje, o sea, no es lo mismo hablar de un trámite, de una planeación para ciudad que algo que tenga que ver con la inversión, que algo que tenga que ver con la vinculación y el tema de inversión no únicamente es, llega y se pone la planta, es todo lo que rodea, infraestructura física, humana, qué incentivos necesitas para el emprendimiento de las empresas regionales, nacionales, en fin, todo lo que rodea el aspecto de desarrollo económico. Entonces era intercambiar y generar articulación entre los actores de desarrollo económico. Se crea, se hace el primer curso, después del primer curso se arma el Instituto de Desarrollo Económico de CETIS, ya con todos los módulos necesarios para que exista una base de conocimiento en desarrollo económico. Perfecto. Bueno, si te parece, hasta aquí llegamos en esta parte, para regresando de nuestros comerciales poder, no vamos a cortar, vamos a mandar a corte, Francisco, y vamos a regresar contigo, porque me interesa ya la contraparte de CETIS en esta parte. Amigos del auditorio, estamos conversando en este programa para hablar, porque están aquí nuestros invitados, ya que próximamente, el próximo 31 de julio, se arranca nuevamente por parte del Colegio de Administración y Negocios de CETIS Universidad. A través de este posgrado se convoca el programa de certificación para la International Economic Development Consulting. Entonces, vamos a regresar con Francisco Vélez, quien está como director de esta área en CETIS, para que nos platique de qué manera se retoma los trabajos del Instituto de Desarrollo Económico y qué transformación a partir de que ya tendremos a finales de este 2015 lo que es el Centro de Excelencia Empresarial aquí en Mexicali. Entonces, de esto y más, vamos a nuestro regreso a seguir conversando con nuestros invitados. Volvemos. En Grupo Dagal, la confianza de nuestros clientes a lo largo de 85 años es el valor más preciado. Nos sentimos orgullosos de esa confianza y de ser reconocidos y certificados por organismos externos como empresas socialmente responsables, motivándonos a impulsar un mejor entorno social, ético y ecológico. Ahora más que nunca, los tiempos lo exigen. Dagal, siempre contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!